¿Cuál es el Roberto Cabral? ¿El que yo conozco que habla así, pausado, mesurado, atento, respetuoso? ¿O el que por ahí a la hora de dirigir en algún momento se transforma? ¿O un poco de cada uno? Sí, un poco de cada uno, pero me inclino más por la primera. Obviamente que en un partido uno lo vive con mucha pasión, con mucha convicción. Por ahí debería, uno se propone por ahí frenarse un poquito, pero bueno, el desarrollo del juego por ahí, la adrenalina del juego, estando de la línea para afuera, hace que uno por ahí lo viva con mucha pasión. Cosa que voy corrigiendo, porque no está bueno tampoco. Yo también sé de eso, pero siempre con respeto, siempre con el conocimiento. Yo nunca falté un respeto a los chicos, ni al rival, ni a los entrenadores, ni al árbitro. Lo vivo de esa manera, me gusta vivirlo así. Creo que el día que no lo viva de esa manera y que no lo sienta, me tendré que dedicar a otra cosa. ¿Qué categorías dirigís y qué edades tienen puntualmente los chicos que vos dirigís? Hoy estoy en sexta y quinta, son chicos entre 14 y 17, 18 años. La verdad que una edad linda, donde se puede trabajar desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo estratégico. Fue un año bastante particular, el año pasado, con Julián, que es el profe, tengo el privilegio de laburar con él. Un chico que también tiene mucho conocimiento, tiene mucha pasión por esto, le dedica mucho tiempo a esto. Tratamos de ir de a poquito, incorporándolo a la competencia, a los entrenamientos, cosa que se había perdido. Logramos que el chico vuelva a tener el deseo de entrenar, el deseo de jugar, porque no era fácil. No era lo mismo un año sin competencia, sin entrenar, que por ahí venir y empezar de a poquito, ir incorporando. Y hacemos mucho hincapié en los que son los principios del juego, ¿no es cierto? Vamos tratando de incorporar, acorde a esta edad, ¿no es cierto? Para que los chicos lleguen de la mejor manera posible a una primera división. ¿Qué cosas puntualizaste de lo anímico, para que el pibe no se caiga ante la falta de competencia? Bueno, por ejemplo, nosotros, mirá, justo ahora que se paró otra vez, hicimos, nos charlábamos con Julián, con el profe, de qué manera encararlo, porque no es fácil con estos chicos, con la edad de estos chicos, donde necesitan la competencia, necesitan continuamente competir, así sea, no sé, un amistoso. Le armamos un torneo interno, un torneo interno con las dos categorías mezclado, armamos cuatro equipos, donde hay un capitán por equipos, le pusieron un nombre de selección a cada equipo, y hoy, justamente, hoy arranca el torneo, así que dura lo que va a durar este parate, como para tenerlo motivado y tener nuestro llamado, para que no dejen de venir, no dejen de entrenar y no perdamos que después se hace mucho más difícil recuperar eso, ¿no es cierto? La última, y después de esta te dejo ir a laburar, porque realmente es así. Roberto, te pregunto, ¿cómo está el fútbol de libertad en general, el fútbol todo? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta, Juana. El fútbol de libertad está bien, está bien, creo que, me animo a decir que está muy bien, creo que hay un buen grupo de trabajo desde escuelita hacia primera, creo que, me parece que el lineamiento es el mismo, la gente que está a cargo del fútbol, en las subcomisiones, tiene conocimiento, es hincha del club, tiene sentido de pertenencia, yo creo que haber logrado eso no es poco en el club, y bueno, ahora hay que desarrollarlo, llevarlo a los entrenamientos, llevarlo al lineamiento de trabajo, repito, desde escuelita hasta lo más grande, creo que es importante contar con ese apoyo, con la gente que está del otro lado, que por ahí no se ve en el día a día en la cancha, pero tiene otras tareas en las cuales la está haciendo y la está haciendo muy bien.